En este ejercicio tenemos que crear una lista ordenada con seis elementos, ¿vale? Entonces dentro de la etiqueta body con la etiqueta ol la crearíamos. Y dentro de ol, esto mejor que lo pongamos tabulado para tenerlo más ordenado. Y aquí dentro, mediante la etiqueta li, pondríamos los elementos que quisiéramos. En este caso seis elementos, comprobamos y aquí los tendríamos.